Ok, comenzamos. Aquí está la tripulación, el Chofel. Hola. Aquí está Manuel. Emanuel saluda. Hola. Mira que lo va a ver la abuela. Y aquí tenemos a Marco. Hola, Marco. Oh, sí. Hola, Manuel. Saluda, Emanuel. ¿Le gusta qué, Emanuel? ¿Qué le gusta a Marco? ¿Qué le gusta a Marco? Dora. Dora. Ok, eso es todo.